¡Mr. Múnico! Consume más gastos, detallame. Yo la diseñé. ¿Cómo te acordás, Diego? Que tiene muchas cabezas, muchas piernas, muchos brazos y no se ve. El joven dijo... Y arrancamos el video de hoy con este hermoso cosplay de Pachu al cantante Tom Jones. Es una parodia al tema Is Not The Usual de 1965. Pueden dejar un like y suscribirse, que no cuesta nada. ¡Bienvenido! ¡Awe! ¡No a news you want to be a love! ¡Hola amigos! ¡Tomas Jones con nosotros! ¡Pica mal! ¡El mismo movimiento! ¡El mismo movimiento que Tom Jones! ¡Igual, igual! ¡Se me mojó el pañal! ¿Te pasó algo acá? Trajo el equipaje incorporado. No, es una armia. ¿Va a cantar acá? No, voy a hacer café. ¡No, voy a cantar! ¿Necesita algo en particular? ¿Quiere...? ¡Que el remix me lo pongan de culata! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Sérez de los interiores! ¡Macho! ¡Sí! ¡No, vale, cantar! ¡El coco! ¡Are you ready? ¡Are you ready? ¡Cantar ordinario! ¡Sérez de los sexos! ¡Hoy lo vi en bon! ¡Ah! ¡A ver, a ver! ¡Hacé cantar a la nutria! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Momento, mamen! ¡Cortame, cortame, cortame! ¡Chicos! ¡Me robaron las cartulinas! ¡Le sacaron las cartulinas con la letra! Si serán hijos de puta, le sacan las cartulinas donde está la letra de la canción para que no pueda cantarla. ¡Qué cartulina, ladrón! ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno, lo presento a nuevo! ¡Está bien, chocos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahora sí! ¡Disfrutá de su arte a pleno! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Le tiramos con una momia! ¡Ja, ja, ja, ja! Y pasamos a ver Hablemos sin saber esta hermosa sección donde todo el mundo opina. Hablan de cualquier cosa. El tema de hoy es el futuro y a Rafa se le ocurre hablar de medios de transporte. Rafa de Villa Domenico. ¡Atención! El futuro de otros países es que usan la mayor cantidad de tiempo auto. O sea, hay pocos colectivos. Y acá en Argentina el tren anda atrasado. Mal. No hay tren bala como en otros países. Hay más bala que trenes. ¡Ja, ja, ja! Y el auto consume más gastos. Con el taller me... De taller mecánico. ¡Ja, ja, 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 ja! Eso se lo dijeron a Rafa por el auricular o a Yayo. No me doy cuenta bien. ¡Mamá, mamá! ¿El abuelo sabe tocar la flauta? No, nene. Entonces está haciendo un pete en la vereda. ¡No! ¡No! Suavecito como aceite para bebé. ¡Ah, bueno! ¡Ja, ja, ja! Vinieron ellos porque Superman no tenía humor. Permiso. ¡Bandan! Y el joven maravilla para vencerlos. ¡Sí! ¡Sí! ¡El joven era de 1920! ¡Ja, ja, ja! No es nazareno. Si lo queremos decir. A ver, ¿estó nazareno? De entrada... Carolina Papalero. ¿Qué le gustaría ser? ¡Y estoy creandoble! No saben lo que es ser un héroe. Por eso gritan. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Y nos vamos a ver una parodia a Los Vengadores, esta película de superhéroes hecha por Marvel que fue récord de ventas en todo el mundo. ¡Ay, buen! ¡Doranzo! Es un palo de secador. Bueno, este es un palo... ¡El campazo! ¡Viene la campera Beto Casella! Esta fanática para papá era martillero. ¡Dor! ¡Dor! perdón tengo un show de michael jackson el martilio la idea es que vuelve mágicamente y no tiraron más el aplauso iron man bienvenido ahora es igual donde está bienvenido Adrión chorro le pido por favor no muchacho no te voy a permitir a mirme gritar es un exceso de rayo gama los dientes se iudica no 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 tranquilo tranquilo no 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 si no El fan de Wanda, si se acuerdan, era un personaje que apareció en el programa Showmatch de Marcelo Tineri y era un fanático exagerado de la modelo Wanda Nara Carina, mamita, mamita y mamita y mamita, mi capiculice Estuvimos en un programa de Bolivia y me vinieron para la vida ¡WALT! Yo me fui a viajar en un avión, pero claro, me mandaron abajo de la bodega Como yo fui con un acompañante, que es un amiguito mío, me escondí dentro del pantalón Abro así, cierro el sitio y saqué la cabeza Hay un calor y me punto todas las zapatas Dime mi amigo, ¿querés una mamadera en galletita? No, tráeme la galletita porque mamadera me tuve tres. ¡No! Vamos, el futuro. Vamos, cariño. Con mucho cariño. Feliz cumpleaños, comisionada. Aquí comienza la diversión. Pararla, con mucho cariño. ¡Vamos, cariño! ¡Chairi Santiago, un beso malo, pararla! ¡Un beso para Fari! ¡También, para Joaquín Quintana, igual! ¡Mordió un chocolate! Aquí comienza la diversión. ¡Vamos, ché! ¡Acompaname! ¡Vamos, ché! ¡Dice así! ¡Vamos! ¡Se va a descainar! ¡Se va a descainar! ¡Los dos rayando a la vez! ¡Viendo red bailando contigo! ¡Para todos bailarán! ¡No desplazas! ¡Y vamos a ver esta hermosa parodia de Pachu al grupo Culture Club! Y una canción contra la guerra de 1984. ¡Eh! ¡Hola! ¿Cómo te gusta? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Qué delicioso, eh! ¿Cómo le va, Milton? ¡Es una caniza! Soy asesor de vestuario del grupo Las Palmeras. ¡Ah! Las Palmeras. ¿Qué están usando ahora? ¿Qué se viene? No, se usa mucho el beige. Ajá. Y los... Mi marido. ¿Su marido? ¿Quién? ¡Ayú! ¿Su marido? Mi pareja. Vino con el sable corvo. ¡Voy a llamar! ¡Argel! ¡Bueno! Aquí hay una artista de Rosario. ¡Ojo con el swing! Porque si empezás a girar voy en busca de la sortija. ¡Calecita chocada! Bueno, señores. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿La guerra es estúpida? ¿Qué le pasa? ¡Está muy emocionado! El superpoder de Pacho es la tentada. Pero es imposible que pueda cantar así. Que pongas en acción todos tus órganos. ¡Sí! ¡Todo el arte! ¡Qué estabas esperando! ¡Guess what! ¡Increíble! ¡Qué bombe! ¡Qué bombe! ¡Qué bombe! ¡Qué bombe! ¡Qué bombe! ¡Qué bombe! ¡Bren de humo! ¡Pasamos a la pimienta! ¡Vos se va a dejárme! ¡Ampí! ¡Milton Cascos! Para mí son 18 docenas de alfajores de Mempillo. ¡Sabe! Buena recomendación. ¿Cuál? ¡Bun! ¡Qué bombe! ¡Qué bombe! ¡Linda! ¡Burruja de leche! ¡Grande! ¡Esa es la palabra! ¡Sí me gusta! ¡Glardo tiene la palabra! ¡Grande y gorda! ¡La protuberancia de su voz! Nos vamos a ver a Yayo personificando a esta jueza que maltrató y discriminó a unos empleados en el 2009. El video se hizo viral. ¡Rápido! Señora, no nos trate mal y pase por ahí al lado, sí, maleducada. ¿Con quién estás hablando? ¡Bastante parrista saliste! ¿A dónde hacen el casting? ¿En un asentamiento lo hacen acá? ¡Aquí estás! ¡Por favor, señora! Señora, se puede llamar a un asentamiento. ¡Puto! ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? ¡Sorete! ¡No! ¡Está loca! ¿Será lo que te pasa por no estudiar analfabeto de mierda? Claro, ves, vos no estudiás que sos asistente de dirección. Ahí tenés. Ahí tenés. ¡Degenerado! ¿Qué pasó con el auto, señora? Me quieren cobrar la multa y ya no pago multa. No entiendes, ¿cómo es? No soy fuerza. ¡No paga multa! ¿Y usted paga? ¡Yo tampoco pago multa! ¿Por qué usted no paga multa? Ella imita animales. ¿Y qué animal me va a... ¡Eh! Hoy va a ser la garza endemoniada. Voy a correr un poquito el pelo porque yo sé que... ¡Qué lindo pelo que tiene! Ahí va. La garza endemoniada. Atención, chicos, un médico, por favor. ¡Iri! ¡No! ¿Sabés lo cero que te faltan en la cuenta vos por hablar conmigo? Manga de mugrento. ¡Mirá lo que es! ¡Mirá! ¡No! 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 ¡Vuelvan todos! ¡Vuelvan todos a la vida! ¿Qué tiene muchas cabezas, muchas piernas, muchos brazos y no se ve? ¿Qué? El avión de Malasia Airlines. Un abrazo. Claro, ese avión se cayó y nunca lo encontraron. Por eso dicen muchas cabezas, muchas piernas y muchos brazos que no se ven Son personas que se murieron Mr. Bulto Tiene un caniche entre las piernas Mr. Bulto Tiene una lechiza semi-muerta ¡Se copó, niño! Vino en triquini Portuga avergonzada Mr. Bulto, por favor, ven a ver Mr. Bulto Tiene una lechiza semi-muerta ¡No, no, 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 no! Tiene un caniche entre las piernas Mr. Bulto Tiene una torcaza embalsamada Mr. Bulto